Bueno, estamos en comunicación con Guillermo Folguera, él es filósofo, biólogo y también activista socioambiental, así que le damos la bienvenida a la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por respondernos y por prestarte como fuente de consulta y de análisis, porque estamos preocupadas por los últimos desastres ambientales que han ocurrido en nuestro país y queríamos preguntarte desde tu perspectiva si considerás que tienen alguna causa común estos desastres ambientales. Y aparecen como varias reflexiones, ¿no? Digamos, más allá del, efectivamente cuando empiezan a repetirse, cualquier evento deja de tener ese carácter singular y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Los choferes están manejando mal, las rutas están mal estados, o hay algo todavía más de fondo, ¿no? Yo creo que son las consecuencias absolutamente esperadas de un modelo que está descontrolado en su control, ¿no? Me refiero, este modelo que se ha montado en Argentina, que por supuesto lo podemos rastrear 500 años atrás, con la conquista, que por supuesto tiene un montón de elementos vinculados con el colonialismo, digamos, como bien han trabajado y señalado diferentes comunidades y también profesionales, toma una forma particular en las últimas décadas, en particular desde la década del 70 con la dictadura militar y en la década del 90 con una reestructuración institucional en Argentina durante el Menemato, que básicamente expone el territorio argentino y sus recursos a diferentes corporaciones. En la mayor parte son corporaciones extranjeras, en una parte son corporaciones nacionales, qué sé yo, Aluar, Bioceres, Porta, por mencionar tres, ¿no? A lugar de aluminio, Porta de alcoholes y bioceres de semilla modificada genéticamente, pero con DNI argentino. La lógica extractivista es la misma. En ese contexto lo que estamos viendo es una situación absoluta de aceleración, de aceleración de los negociados, rapiñeros, expandiéndose y por supuesto también expansión de sus consecuencias. La imagen de un camión volcando, me quedo en dos de los desastres, no más recién, de un camión volcando y tirando diferentes químicos en Antofagasta, en Catamarca, en Ituizangó, en Provincia de Buenos Aires, evidentemente es algo esperado, porque los camiones tienden a chocar. Uno puede discutir y decir, bueno, pero esto se podría hacer diferente con tren, como en Estados Unidos, qué sé yo, pero, y como en Estados Unidos los accidentes, pero evidentemente el problema es de fondo, evidentemente el problema es qué significa un modelo donde se llevan bombas en los camiones, porque es una bomba, y es una bomba que está dejando un daño absolutamente irreparable a la comunidad que vive ahí al lado. A mí me gustaría, por ejemplo, en estas horas, saber qué se hizo desde el municipio de Ituizangó en torno a este tema, y donde además es fundamental ver que todo lo que es estructural en torno a estos eventos es lo que menos se discute. Insisto, pensar que estas cosas se pueden maquillar y mitigar es no entender la naturaleza del problema. Cuando los tomamos como casos aislados es cuando, bueno, no atacamos o no nos preguntamos por esto que decíamos de la estructura, qué es lo de base, lo compartido, ¿no? Exacto. Digamos que el camión, que el casco de bombero se derrita, que el policía no supiera nada que hacer frente a un derrame químico, o que el chofer no supiera qué estaba llevando y que ahora después ni siquiera sabían cuál era el químico, no es un accidente. Eso tampoco es un accidente, eso es un elemento estructural. El extractivismo solo se puede dar con una madeja de complicidades, descuidos, ventas, coimas, corrupciones masivas. Y hoy Argentina es eso. Hoy Argentina, y con esto termino esta larga respuesta, hoy Argentina a lo largo y ancho alternando oro, plata, litio, trigo, maíz, soja, gas, petróleo, pino, calitu, digo, puedo ir moviéndome en las commodities, pero la lógica en todos los casos es exactamente la misma. Una lógica para el mercado internacional sin pensar los efectos a corto, mediano y plazo que está generando tanto en términos sanitarios como en términos de equidad social como en términos ambientales. El tema del extractivismo prima algún discurso de nos afecta a todos y todas por igual, claramente está muy atravesado con la desigualdad social. Y donde las medidas que se toman son o bien nulas o bien son principalmente para un sector social adinerado. Me quedo con uno, por ejemplo, le podría entrar el problema por muchos lados. ¿Qué medidas está tomando? Argentina tuvo el verano más cálido de la historia, estamos teniendo ahora el marzo más cálido de la historia. ¿Qué medidas están tomando en este sentido? Y me pregunto muchos sentidos. ¿Qué medidas están tomando, por ejemplo, respecto a el sobreconsumo de agua de muchas de las de los emprendimientos productivos? Le pongo 50 comillas por algo que quiero decir después. Por ejemplo, las las mega pinerías, ¿no? A lo largo y ancho del país, grandes plantaciones de pinos que se sabe que sobreconsumen agua. ¿Se están suspendiendo para que haya mayor cantidad de agua dado esta sequedad brutal? No. ¿Se están aumentando la reforestación con bosques nativos, montes nativos? No. ¿Se está multiplicando el acceso público a diferentes lugares de las comunidades para que aumenten su bienestar? No. ¿Se está generando un monitoreo adecuado con personas que murieron con los golpes de calor y evitar futuras y la situación de la gente en la calle? No. Quizás se están haciendo en algunos casos algunas cuestiones particulares que se me escapan, que no las conozco. Pero estructuralmente nada. Digo, Argentina hoy, ojalá fuera un tema partidario, no es un problema partidario de un partido en particular. Argentina hoy, todas las políticas que está montando en términos hegemónicos, están gobernados básicamente por el mercado internacional. Eso es hoy lo que rige qué se cultiva y qué no, qué químicos se aprueba y qué no, y qué se extrae en la cordillera y qué no. El Estado argentino hoy es el Estado soñado por el neoliberalismo más puro. A pesar de que tenemos un discurso que prima, por ejemplo, en este gobierno antineoliberal. Nunca fue tan claro que el neoliberalismo soñó esto. Y agregale un 50% de personas bajo la línea de la pobreza, o 40, que entre las consecuencias favorables para montar este sistema es que arma comunidades terriblemente necesitadas de este tipo de promesa laboral, que obviamente nunca llega, y que además genera un montón de mano de obra muy barata. Ni hablar con la diferencia entre sueldo y dólar. Imagínate lo que le cuesta a una comunidad hoy, un trabajador, una trabajadora. Nada. Argentina se ha vuelto un país muy apetecible por las grandes empresas internacionales de todos los rubros que hablamos. En ese contexto, el Estado argentino no hace absolutamente nada, que por supuesto es un hacer absolutamente todo, porque significa hoy un adelante multinacionales, la mesa está servida, y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, que yo no le veo mayor diferencia, apostar empresas con DNI argentino, reitero, que matan y contaminan, o en el mejor de los casos, que de vuelta habrá que discutir qué significa, apostemos a sacarle un 1%, 2%, 2%, 3% de sus ganancias, mediante retenciones o mediante patentes compartidas. Digamos que es todo un esquema muy agresivo hacia una población que la está pasando espantosa. Exacto. Pareciera que, por un lado, nos prometen que con la entrada de divisas, de dólares, se va a sanear la economía en gran medida y se va a acabar con la desigualdad, pero, como decías recién, este aparente ingreso de trabajos, que en realidad no son así, porque aparte piden mano de obra sobrecalificada, ¿no? Que por ahí las comunidades, las personas que no han podido siquiera terminar sus estudios secundarios, no van a poder acceder a ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué queda? Que tal vez solucionás para una, dos generaciones, pero ¿y qué queda para las siguientes, en tanto en la extracción que generan estos megaemprendimientos? Es muy importante eso. Por supuesto que todas las empresas que se aprovechan de esta especie de doctrina del shock que estamos viviendo, que esta depredación de los modelos productivos, comunidades hambrientas, que abrazan cualquier promeso de trabajo, que llegan, una de las partes nucleares, el extractivismo, está tan concentrado, es que dan poca mano de obra. Por supuesto, se sabe que es así. De hecho, en general hasta no pueden mentir demasiado los números, y te dicen números, por ejemplo, que toda la extracción de litio en nuestro país va a dar 2.000 puestos de trabajo. Si vos lo pensás... No es mucho, no es nada, frente a la cantidad de pobres y de falta de empleo registrado, es muy poco, muy poco, sí. Es muy poco. Los antecedentes de tipo de extractivismo, me acuerdo, tengo presente el número, en el caso del derrame de la mina Veladero, ahí nomás de ustedes, en San Juan, que tenía contratados unos 50 operarios, jachaleros, jachaleras, que cuando se da el derrame de la mina Veladero, una de las primeras medidas que toma la Barrigol es echar a trabajadores, claro, porque de hecho fue mediante los trabajadores que se enteraron y se dieron cuenta que les convenía a gente que estuviera desarraigada. Digo, es un esquema donde se aprovechan de la necesidad de hambre real del pueblo y multiplican proyectos que además a su vez inciden negativamente sobre la diversidad de la matriz productiva. La verdad que es una situación muy desesperante, que está mostrando números espantosos, a mí me da la sensación que cada vez menos pueden ocultar el sol con la mano, pero es verdad que hasta en tanto no podamos revertir eso. La situación duele, la situación genera mucha tristeza y mucho enojo y las comunidades tratan de organizarse mientras tanto. En ese sentido, ahí el fin de semana entrevistamos a la unión de asambleas comunitarias y nos traían esta premisa de seguir cuidando los bienes comunes y seguir trabajando en conjunto y justamente organizadamente para poder también informarse de otra manera y tener herramientas para poder manifestarse frente a los gobiernos que como charlábamos también de un color político o de otro más o menos terminan también siendo cómplices del extractivismo que viene arrasando. Me pareciera que el Estado moderno iba a solucionar esas cuestiones con un acceso más democrático y no fue así. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Guillermo. Estaremos en contacto y, bueno, ojalá que, bueno, para poder charlar también de cosas, de proyectos más lindos. Que te agradezco, de verdad. No, el agradecido es de yo. Les mando un muy fuerte abrazo por allá a tanta gente querida en Mendoza. Gracias.